Y a veces toca perder, o sea, hay momentos en los que en un partido de eliminación directa no se admite tropiezo, no se admite falla porque el rival la capitaliza y eso pasó. No se puede salir campeón del mundo todos los días. Tal cual, ese es el mejor resumen de todo. También están mal los que hacen los jugadores de Nigeria porque están cargando. Y como saben, hoy Argentina quedó eliminada del Mundial Sub-20 donde jugaban de local. Hay que recordar que Argentina no había clasificado a este Mundial, pero al ser el anfitrión automáticamente entró a este Mundial. Nigeria eliminaría al albiceleste en los octavos de final. Físicamente los africanos estaban por encima de los albicelestes. Los futbolistas estaban destrozados mientras Nigeria celebraba. La prensa argentina reaccionó de esta manera. Escuchemos. Acá compitió bien Argentina, acá compitió en Argentina. Hoy vimos un Colombia y un Brasil que son equipos más preparados, más aceitaditos, con más rodaje. Y Argentina es un equipo que se armó un poco los ponchazos porque le tocó ser anfitrión. Pero que además, a pesar de todo, perdió cero. El resultado por ahí un poco más abultado de lo que fue el partido. Porque Argentina la verdad no ligó en momentos claves. Pero también es cierto que cuando arrancó el Mundial dijimos hay que ser precavidos. Porque ser, a ver, todos tenemos la esperanza de salir campeón del mundo en sub-20. Sí, por supuesto. Cada vez que uno cubre la selección o veamos la selección queremos que le vaya lo mejor posible. Ahora, que ser realista que no tuvo tiempo de trabajo. Que el trabajo eran los partidos del Mundial. De los cuales puso 13 jugadores nuevos. Y bueno, y esto se termina viendo después en algunas cosas que no terminan saliendo como quiera. Así todo. No es que perdió por falta de trabajo. Perdió porque acertó el rival y no acertó Argentina en definitiva. Y antes de continuar quiero recomendarles la página de apuestas más confiable del mundo. Y con los coeficientes más altos y pagos garantizados. Te hablo de 1xbet. Por ejemplo, el 10 de junio se juega la gran final de la Champions. Manchester City vs Inter de Milán. Si gana el Inter te paga hasta más de 7 veces tu apuesta. El empate paga 5 y el City paga 1.44. Si la apuesta es solo 20 soles al Inter podrías ganar hasta más de 150 soles. Entra y regístrate con mi código promocional. Link en la descripción. Y obtén el bono de hasta 450 soles con tu primer depósito. Gracias 1xbet. ¡Gol de Nigeria! Ganó el 10, va el 10, mete al centro. ¡Oh! Gol de Nigeria. Gol de Sarki, gol de Nigeria. Señoras y señores, cuando marcaban el tiempo agregado llega el segundo de Nigeria. ¿Qué va a seguir en carrera en la Copa del Mundo? Los muchachos argentinos se entregaron todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Esos días donde no se da, donde no saben las cosas, donde lo intentaste, donde te levantaste, fuiste hasta el final y entregaste todo. No tenés nada que reprocharte. Nigeria lo gana 2 a 0 con esta acción, estimado Juan Pablo. Pablo, es otro gol con la clave de los duelos individuales ganados. Hay pierdes y hay... Bueno, señoras y señores, pita el árbitro. Se ha terminado el partido. Nigeria está en cuarto de final. Ofrezcan un aplauso a los muchachos argentinos. Ofrezcan un aplauso. Confortémonos como corresponde, sabiendo ganar y sabiendo perder. Como corresponde, sabiendo ganar y sabiendo perder. Mirálo a Fede Redondo, le voy a buscar a todos los jugadores que han querido estar en el piso. Y los levanta. Ya fue con Gauto, ahora con Luka Romero. Hay que tirar cosas en la cancha. Nos tenemos que portar bien. Venimos a salir campeón en el mundo. Aprendamos las lecciones como corresponde. Argentina quedó afuera. Nigeria sigue en carrera. Mañana esperaremos lo que ocurra con Ecuador y Uruguay o Jarapace. Y podemos tener cuatro sudamericanos en la próxima instancia. Argentina se ha quedado afuera. Reiteramos. Ahí estaba afuera del Mundial a la Argentina. Le llegó la posibilidad de ser anfitrión. Eso lo metió en el Mundial. Hubo que armar el equipo de nuevo. Llegaron 13 jugadores nuevos, Juan. Y a eso, sin práctica, sin entrenamiento, dale rodaje. Que demasiado hizo con tres victorias. Y hoy, independientemente del 2 a 0 doloroso final, tuvo sus chances a lo largo del partido. Sí, sí. Tuvo sus chances. Y perdió contra un rival que en los momentos clave, en esos detalles, impuso su rigor físico, su mayor potencia. Argentina, por momentos, impuso su juego, pero quizás faltó un último pase mejor, una mejor decisión a la hora de finalizar los ataques, pero aún así se aproximó con mucha frecuencia el arquero Anac Boso. Y a veces toca perder, o sea, hay momentos en los que en un partido de eliminación directa no se admite tropiezo, no se admite falla, porque el rival la capitaliza. Y eso pasó hoy. Fútbol esto, o sea... Insisto, no se puede salir campeón del mundo todos los días. Tal cual. Ese es el mejor resumen de todo. Y hay momentos en los que hay que aceptar... Esperamos 30 y pico de ahí. La derrota como un episodio posible. Argentina perdió, perdió porque el rival le hizo dos goles y se los hizo ganando duelos y creando oportunidades a partir de esa mayor potencia. Pero no se pueden reprochar nada estos chicos. ¿Y eso sumarle, Juan? Se vaciaron, no dan más. Julio Velasco, el entrenador de la selección argentina de boli, de la selección de Ariadna, dijo que en una charla con Sergio Hernández o con Julio Lamas, no me acuerdo, de boli de la selección de Ariadna, dijo que en una charla con Sergio Hernández o con Julio Lamas, no me acuerdo, que no es peor partido el que uno quiere jugar mañana mismo. ¿Por qué? Porque, claro, quiere jugar mañana mismo porque no hizo lo que tenía que hacer el momento del partido. Pero acá los jugadores... Los jugadores son mucho más precoces y llegan a primera más rápido y tienen rodaje más rápido. Lo que me alegró a mí para Argentina es que los que se lucieron en la selección no fueron particularmente los famosos europeíes, que no me gusta decir el europeío, los que vienen de afuera, sino que juegan en el fútbol local, que se lucieron mucho. Eso para mí fue gratificante. El árbitro marca el final. El festejo de los chicos nigerianos. Un enorme triunfo en la Argentina. Eliminando al equipo de Macherano, Nigeria 2. La Argentina 0. Nigeria sigue la Copa del Mundo Argentina. Quiero afuera. Nigeria hizo un partido inteligente. Está mal lo que hace la gente tirando botellas, pero también está mal lo que hacen los jugadores de Nigeria porque están cargando a la gente. El arquero se quedó mirando y levantándole los brazos a la popular. Eso está mal. Pero como decíamos, Nigeria fue inteligente. Primero pensó en neutralizar la selección argentina. Algo que hizo en la primera parte. Prácticamente sin atacar. La desesperó primero y aprovechó sus momentos. Argentina no lo pudo hacer. No le cruzó el fútbol. No apareció en todo su esplendor el fútbol de Romero, de Carboni. Y cuando tuvo su chance en Nigeria en la segunda parte, de esa manera, ¿no? Con saques de arco, con cabezazo, con ganar rebotes. Y aprovechando algunas desinteligencias defensivas, llegó el primero. La desesperación de Argentina de ir a buscar el empate le dio el espacio para encontrar el segundo y para liquidar el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.